El derramamiento de agua es imparable frente al monumento Bienvenido a Casa, que incluso llega a la calle que lleva a la zona del Boulevard de los Próceres. Los automovilistas que circulaban por la zona lo hacían despacio para evitar accidentes en el sector, que en las llamadas horas pico es bastante transitado. Esta madrugada la carga vehicular es menor, pero el riesgo de un percance es latente por lo liso del asfalto. De acuerdo a personas que transitan por el lugar, esta no es la primera vez que se observa la fuga de agua en el mismo sitio. Incluso los motociclistas que vienen de la carretera Comalapa al transitar por ese tramo tenían que reducir la velocidad. Hasta el momento se desconoce las causas de la fuga de agua, pero se hace el llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto para evitar inconvenientes. Walter Morán, TCS Noticias.